Este es un laboratorio de entrenamiento y emprendimiento. En Valledupar hay mucho talento digital y por esa razón construimos este laboratorio con una inversión de más de 1.300 millones de pesos que tiene la posibilidad de desarrollar videojuegos, animaciones, por supuesto temas relacionados con música digital y obviamente todos estos negocios van a poderlos digitalizar y van a poderlos monetizar. Así que estamos muy muy orgullosos de poder hacer esta alianza con el señor gobernador y por supuesto con todo el departamento del César. Aquí ponemos en marcha 15 zonas Wi-Fi en Valledupar de las 61 que tendrá la ciudad. ¿Eso qué significa? Internet gratis, internet de alta velocidad, parques con internet. Son zonas de 7.000 metros cuadrados que soportan 200 usuarios al mismo tiempo y que van a permitir entre otras que si a uno se le acaba el plan de datos o que si quiere hacer una tarea o una investigación la pueda hacer con facilidad. Es la ciudad capital con más zonas Wi-Fi instaladas en estos momentos.